Solo quedan dos piezas de pollo, una grande y una pequeña Pero si me como la grande, mi amigo va a pensar que soy un gran tigre Agarre usted amigo Solo quedan dos piezas y si me como yo primero esta grande Mi amigo va a pensar que yo soy un gran tigre No, usted primero amigo No, usted amigo No amigo, usted elija primero Bueno Mi hermano, vos sos un gran tigre, te comiste la pieza más grande Y si a ti te hubiera tocado agarrar primero, ¿cuál pieza hubieras agarrado? ¿La grande o la pequeña? Pues la pequeña, vaya por esa razón yo te he dejado la pequeña Ay mi pendejo A comer, falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito, me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ay ya sé que voy a hacer Ya traje la coca, listo en los vasos Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada Ahora me voy Larin y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo Si mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo Larin, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larin? Que acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono apareció una gaveta? Y acordate Larin, que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larin, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, que duele, no vale ¿Cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larin? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Frío Ay, que helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo, y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío, el frío mental El frío mental Bueno, se murió Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churro maíz Hasta el momento este es mi favorito Takis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, anda lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo, vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo, vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo ¿Si papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj te digo? No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Cuando tu papá es albañil Papá no has visto la pala ¿Que paso hijo? Ya va a estar la carne Mi papá uso la pala de cacerola Larín anda lavaste las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno ya que veo que no quieres comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mi Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa Que linda Y que hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted No se que hiciste tu pero yo pise un patito He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha Gracias mamá Atilio agarró una concha Judy agarró una concha Bueno esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno si no quieres me la puedo comer yo Si cométela En realidad si quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Si 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 Color favorito El rojo Y el rosado Si Si Sabrita favorita Las light Los taquis Si claro que si Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Si Perfecto Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay si Si Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy que satisfactorio Larín escribe algo con el pintalabios No pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Ja 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 Que satisfactorio Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un valero de hierro va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya vine amor Que bien amor ya comiste Amor que pasa porque tenes esa cara Hola niño Quere dulces Larín nunca le agarres dulces a un desconocido Si mamá No Y paleta No tengo Y galletitas No Y una coquita bien helada Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos Uy este no dejó ir el agua y orinó toda la taza Larín donde estas Oh no mi mamá esta enojada y me anda buscando Larín te estoy hablando Larín abrí no te voy a hacer nada No No abrí no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No esta rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo Larín Cuando se va la luz Se fue la luz No el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo les voy a cocinar algo Que calor Y a que hora piensa venir esta luz No hombre yo este calor ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No se fue la pinche señal lo que faltaba Aire Aire Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va esta bien mi amor yo te lo arreglo Ah por cierto también me pones la camisa negra que tanto me gusta Va esta bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor Y que tal te fue mi amor Trabajaste mucho Si demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta Si te la puse No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado Si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas mentiroso Me lo puse Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma No 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 por favor Larín Como que te hace falta algo más para que estés callado El que ríe de último ríe mejor Esto me lo puse a favor Me lo puse a favor Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mi no me gusta para nada ¿Qué eres amor? Ay no como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mi me encanta el chile Uy que picante está esto Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quien lo ha besado Ya vine amor Amor Ay y por qué me he pegado Y ese beso que traes pintado en el cachete de quien es ¿A dónde quiero ver? Desgraciado Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían pues comamos mango El problema no es cuando entra sino cuando sale Vaya niños le voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra, lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho Sí El que sigue Maestra mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Cheinlon ya sabes que tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado Pincho de hierro Se terminó la clase, pueden irse Sí Vamos a jugar maquinitas Sí Vámonos, vámonos a jugar ya Mira, allá están las maquinitas Sí, vamos, vamos Nos cambia cinco dólares en Cora Gracias, gracias Ay, nuestros niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar Dale, dale Sí Y voy a no tener No, ya no Seguí jugando, mamá Sí, sí, sí Uy, ya perdimos Jugamos otra Débole Uy, Larín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andábamos, doñita Va, Larín Sí, mamá Mentira, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No, no Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Amor, ¿no quieres un hot dog? No ¿Helado? Tampoco Pizza Que no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, sí, sí Toma, toma, toma Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada, te estoy diciendo ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Tachi Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar, jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Gente, estoy feliz porque ya me dieron la visa mexicana Así que listé las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No, Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes, trapí el piso, saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo Para poder ir a México Los vasos en esta casa que se han hecho De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar Santo Dios, que desorden tiene este niño Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado, demasiado Que cochino Aquí tiene estos bolados de comida Ay no, aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada Están todos tiesos Como tiene el ventilador Anante si funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag***a ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar amor? Sí, ya casi amor, ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí mi amor, ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé amor, ya vámonos Al fin Como les decía niños Bueno, tocaron al recreo, pueden salir No, no queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños salgan a jugar al recreo No No queremos mamá Que salgan les digo Está bien Yo no quería salir al recreo Yo peor Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Junior, comete las verduras No, pero ¿Tú? ¿Tú dulces? Sí mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Ay, sí Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¿Qué te la comaste, Diego? Sí, sí, sí Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada, mamá Ay, mamá Ay, no, ¿qué le pasó? Me duele, mamá Yo todavía te dije Mamá, me duele Me duele, mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho Sácamelo, por favor Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín Ay, papá, me duele Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Larín, mira, encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos, te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparece el gorrito ¡Préstame, lo quiero intentar yo! Toma Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora es algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! ¡Hoy sí tengo todo el poder en mis manos! Cuando tu amigo no te da comida ¡Qué rico! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Qué rico me das! ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! ¡Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor! ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! ¡Por favor, dame un poco de bocada! ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me des bocadillo! ¡Ni, ni, ni! ¡Ni, ni! ¿Una piruleta? ¡Mira el Michi! ¡Ay, qué linda que es! ¿Cómo se llama? ¡Shiva! ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Una lina! ¡Una lina! ¿Muerda el Michi? ¡No, no muerde para nada! ¡No, no! Amiga, ¿qué le mate? Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con alejía! ¡Puya gente! Por hacer un bien, quise un mal Niños de antes Cuando están enfermos Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá No me encuentro muy bien Ay, mi vida Si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar Que tengo examen de conocimiento del medio Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá Gracias Bueno, espera Voy a por un jarabe y te lo bebes ¿Vale? Vale Niños de ahora Cuando están enfermos ¡Ya! ¿Raúl, se puede saber qué haces? Tronco, mamá Que me duele más a la chota Esto te pasa por dormir al lado de la moto ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual Víste que te vas a clase Eh, que no, que no, que no, que no, que me encuentro mazo mal, mira Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas Sí, hombre, encima, que no he estudiado ni nada, que voy a suspender, mamá, voy a suspender ¡Editó que a clase! ¡Qué pesada, colegas! Y vivieron felices y comieron perdices Fin Bueno, hijo, descansate, quiero Mamá, pará ¿Qué pasó? Es que, mami ¿Qué pasa, hijo? Es que tengo miedo a la oscuridad Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás lo hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo, es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está ¡Eso es imposible! Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al... Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Santi, te callas! ¡Por favor, silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos regulares Al resultado El ejercicio del triángulo lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola cao? ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Colacao en clase ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? ¿Es que? No voy a poder ir Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Cuando la profesora se pone mala de la garganta A ver, hola Segundo C, ¿me escucháis? Sí A ver, como podéis comprobar Hoy la voz la tengo un poquito regulinchi, ¿vale? La tengo un poquito regulinchi Así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tenéis que respetarme Ay, pobrecita Porque tengo la voz muy mala Así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase Bueno, hoy vamos a estudiar El mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí Pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis A ver, Paula, bonita ¿Me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Eh? ¿Yo? No, pero no mires el mapa, hija No, no, no No me la sé, profe No te la sabes Muy bien, bonita Tienes un negativo Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo, a esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago, pues tú te callas Hombre, ya ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? No Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe, en esta clase huele muy mal Ah, sí Bueno, perdona, Paula Es que tengo gases Ay, qué asco, profe Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones ¿Vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no, eh Todos a la vez no Venga, Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas Y hemos estado, uy Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? Guau, o sea que lo has debido de pasar en grande Venga, Santi, continúa tú ¿Qué haces estas vacaciones? Eh, bueno Yo, yo, es que Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela Ah, qué aburrimiento, hermano Eh, Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no os lo había contado Pero este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa ¡Zuboy! Atrás de uno de estos cuadros Hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará, que todavía no terminé Y se pueden ver a través de dos agujeritos No, por eso, el del puente No El del puente, ya te dije, es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo Mirá, están acá Están acá Están acá Pero, che, tenés dos neuronas, boludo Una en cada hueco Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas Cuando te regalan un perro ¡Javier! ¡Feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi ¡Jo! ¡Qué bien! Toma corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre Ya porque te queremos un montón ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Ábrelo, niño! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Voy, voy! ¡Ahí va! Un perrete como el que quería, Javi Sí, pero yo lo quería más grande ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No, yo lo quería más grande ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres? ¿Que se nos llene de zurrullos el salón o qué? Oye, una pregunta Estos bombones, ¿dónde los habéis comprado? Están muy ricos ¡Hola! ¡Que es una caca del perro! ¡Mamá! ¡Ah! 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 Cuidado con la vieja Que está comido la mierda ¡Ay, qué emoción! ¡Vamos a pedalear! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Pedalemos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Y es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo, mamá Gracias, hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? Niños de antes, viendo la película en Halloween ¡Conza, es Halloween! ¡Se asusta! Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? ¿Los cerditos sangrientos? ¿Un silencio oscuro en la noche? ¿O la muñeca poseída? ¡Dale a los cerditos! Vale Voy a conectar la película Pero oye, apaga la luz para que te den más miedo ¿Seguro? No seas cagoneta ¿Cagoneta? ¡Maltaneta! ¡Shh! ¡Cala que ya empieza! Niños de ahora, viendo una película en Halloween Escucha, ¿por qué no te mueres una película y te date miedos? ¡Tronco, ponla tú! ¡Estamos en tu casa! ¡Ja, ja, ja! Pues también es verdad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú, pero esta película no da miedo! ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? ¡Tu madre por la mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame, por eso Mi madre te lo juro que te lo invito a la cabeza, ¿vale? Sí, super Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7 mil Eh... ¿Tenés mi lleven, no? Sí, sí, lo tengo Perfecto, pásame por ahí Y nos vemos el lunes que viene Cuando era niño ¡Mamá, tengo apes! Sí, sí, ahorita ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya estás grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando ¡Yo solo le estaba diciendo! Cuando compras material escolar con tu madre ¡Vamos, Nacho! Que tenemos que comprar el material escolar para el nuevo curso Mamá, pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado Libros, lapiceros Sí, hombre, que los bolillos tienes ahí todos mordidos ¡Guarro, que eres un guarro! A ver, a ver ¿Se puede saber qué es todo este jolgorio? Hola, Antonio Nada, que me voy aquí con el crío A ver si le compro algún bolígrafo o algún libro para el nuevo curso Adelante, adelante Bienvenido a la plataforma del estudiante Sí, vamos, Nacho A ver, vamos a ver, Nacho Bolígrafo para corregir, ¿vale? Bolígrafo negro para los anunciados Y el azul para las respuestas Ah, mira, y subrayadores esos Píjate también que te vienen muy bien Ay, mamá, pero que no me hace falta tantas cosas Nacho, que te caes y coja los subrayadores ¿Qué haces? ¿Eh? Niño, ¿qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libro necesitas? Eh, ah, no, ninguno ¿Cómo que ninguno, Nacho? A mí no me vaciles, ¿eh? A ver, vamos a ver El de matemáticas Conocimiento del medio Y el de lengua ¿Dónde está el de lengua? Antonio Sí, mira, el de lengua lo tienes ahí, a mano derecha Vale, gracias, cariño Venga, toma Ya había una vez un pollito amarillito Ay, no, no aburrido Siempre me contás el mismo cuento Ah, ¿aburrido? ¿Aburrido? Bueno, te cuento otro Ah, había una vez un payaso Pero no era cualquier payaso Era asesino Chao, nene, descansa, te quiero Cuando estudias a última hora Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencia, química Aprende Entre rápido, conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Cuando llamas a tu madre porque no encuentras algo Mamá Mamá ¿Qué? ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¿Que dónde está el colacao? En el último cajón de la cocina No, aquí no está Mira bien que está ahí Pero que no está Javier, te digo que está ahí, por favor Mamá, que aquí no está Javier, como vaya y lo encuentre Pues sí, ven porque aquí no está Que harta me tienes Javier, de verdad Mira Javier, como me hayas despertado Y el colacao esté en el armario La tenemos, eh Es que la tenemos Ya verás como no está Aparta de ahí Vamos a ver ¿Qué? ¿Está o no está? Javier ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Javier, nada más habría estaba ahí el colacao Pero mamá, te juro que antes no estaba O sea que no estaba, ¿no? O sea, llego yo y aparece mágicamente, ¿no? Que todo el día estás igual Javier Que no encuentro esto, que no encuentro lo otro Bueno, perdón Sí, tenéis un montón de perfumes Sí, sí, ¿viste? No, me encantan Sí No, no, no Es uno de todos los colores Cuidado, es que son frágiles ¿Y este? Ay, sí Ese es el más caro que tengo Es rico Sí, es rico, ¿eh? Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Cuando tu profesora llama a tu madre Sí, sí, no, no Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre No, por favor, a mi madre, no No, no, no Sí, voy a llamar O sea, voy a llamar No, es que lo que no puede ser Es que esté todo el día de chachareo ¿Vale? Pero si yo nunca hablo Y está todo el día igual, Javier Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier O sea, marcando ya estoy Lo que no puede ser es esto, Javier Ya tenemos una edad Sí Hola, muy buenas Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo Domínguez Domínguez, lo siento Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe Mira, nada, le llamo del colegio de su hija Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención Se pasa notitas con sus compañeros ¿Y qué ponía en las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía A la profesora Carmen Que por cierto, soy yo Le huele el aliento Cosa que es mentira Porque a mí el aliento No me huele, vaya Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, nada No se preocupe, estoy bien Javier, no te rías Sí, pues nada Yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle Y muchas gracias Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tiene cansada No encuentro mi ropa por ningún lado Ay, seguro Seguro me lo robó esa yegua de Berta Esa amiga que tenés que la traes todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola la pendeja Ya, no está por ningún lado Ay, acá está Bueno, Berta, amiga Te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después Chao ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta, basta Ya no puedo Ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Te la creíste? Ay, hace mucho calor ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? No Y a la próxima te meto un lapicero Cuando sales en televisión Psst, Carmen Estamos ya en directo Muy buenas Estamos aquí en directo Desde el colegio ¿De dónde? San Cristóbal de los Ríos De San Cristóbal de los Ríos Y bueno, hoy tenemos la suerte De tener aquí a Samuel Uno de sus alumnos Me llamo Javier ¿Te callas? Que nos va a contar Su experiencia en el nuevo curso Cuéntanos, Samu Bueno, muy bien La verdad que los profesores Son un poco pesados Pero en general todo muy bien Y bueno, cuéntanos, Samu ¿Qué notas estás sacando, cariño? Bueno, de momento he hecho dos exámenes Y los dos los he suspendido Pero esto no lo verá mi madre, ¿no? Ah, no, no te preocupes, cariño ¿Seguro? Ay, que no, que te estoy diciendo que no O sea, que Gonzalo Eres un estudiante un poquito regulero, ¿no? Que me llamo Javier ¿Te quieres callar un poquito? ¿Eh? Bueno, Lucas Hemos acabado con tu entrevista Muchas gracias, cariño ¿Ya? Madre mía Mamá, ya ha llegado Así que has suspendido dos exámenes, ¿no? Has visto la tele, ¿verdad? Pues claro que lo he visto, Javier ¡Claro que lo he visto! Esteban Muy bien, felicidades Martina José Sofía Marcos Santi Toma Toma Esmeralda Martu Lucía Pedro Matías Toma Hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar No, Larín No, Larín, deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, Larín Deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben como soy ¿Para qué me invitan? Cuando juegas al fútbol con tus amigos Venga primo A ver si hacemos tres golpes con la pelota Y con la cabeza Venga, vale Tres Muy bien Somos unos cracks, primo Ya ves ¡CAMPEOON! Eh, vosotros ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡FEDERICO! ¡FEDERICO! Venga, Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede Que voy Venga, Federico Que te ayudo ¡Pablito! ¿Qué haces? Es que quería meter un gol ¡Anda, calla! ¡Gol! ¡CAMPEOON! ¡CAMPEOON! Che Eh, familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Aprese! ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera todo! ¡Fuera! ¡Sacamos huevos! ¡Es que la belleza cuesta! Niños de antes Cuando les regañan ¡Mira! ¡Que me ha dejado aquí todos los platos! ¡Guarro este! ¡Javier! ¡Vuelve tú! ¡Que me caes a recoger los platos ya! ¡Voy! ¡Uno! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡Para llegar a tres! ¡Para llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no! ¡Que estoy llegando! ¡Javier! ¡Como llega a tres! ¡Que te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Ya! ¡Mira! ¡Te has liberado! ¡Te has liberado muchachos! ¡Vamos hombre! ¡Que vengo ya aquí y he trabajado! Niños de ahora Cuando les regañan ¡Ojo de tronco! ¡Tengo toda la hambre! ¡Papá! ¡Claro, claro! ¡Hijo! ¡Párate! ¡Que estoy en mitad de una reunión! ¡Cuenta tres! ¡Para que bajes a hacerme las comidas! ¡Te quieres callar Raúl! ¡Discúlpame Don Carlos! ¡Que está ahí el hijo molestando! ¡Una! ¡Que está contando hasta tres! ¡Escúchame! ¡Me estoy haciendo pillar a vengo! ¡Vale! ¡Acho! ¡Espérate que estoy bajando! ¡Te juro que como ya no te es el chufo! ¡Ey! ¡Te pedí la silla hace una hora! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Pero qué hincha pelota! ¡Que suya voz! ¡La puta que lo parió! ¡Ay! ¡Acá tenés la silla! ¡Hola! Una pregunta ¿Qué venden? ¡Ahí tiene el cartel! ¡Ah! ¿Entonces me das una cerveza? ¡Ahí va! ¡Toma! ¡La de calentita! ¡Disculpa! ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¡Disculpa! ¡Disculpa! ¡Es que me estoy muriendo de calor! ¡Aquí voy a alquilar una carpa! ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? ¿Aquí venden agua de coco? ¡No! ¡Uca chinita! ¡Venga chinita! ¡Vení! ¡Ey! ¿Nos puedes pasar la pelota por favor? ¡Sí! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Esta te la voy a pasar! ¡Ay! ¡Mira el perrito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Flor de tita tiene! ¡Marín! ¡Comámonos estos dulces asquerosos que compré! ¡Comámoslo pues! ¡Nos salió este dulce! ¡O puedes saber a vómito! ¡O puedes saber a durazno! ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! ¡Larín! ¡Probémoslos todos al mismo tiempo! Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? ¿Veis que pone aquí Don Francisco? Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te voy a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver Cómo os llamáis Porque yo no estoy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador Que pinte bien! Eh, don Francisco Creo que no deberías Meterte con el pelo Del alumnado Eh, esta niña Tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada Del año Arrea Ah, aprendí a arreglar celus Ah, ¿sí? Sí, aprendí el otro día Wow ¿Y cuánto estás cobrando? Estoy cobrando mil pesos Mira vos, mira vos ¿Vos necesitás que te arregle? No, Mati Si esto lo cuido Como si fuera mi segundo hijo Ahora sí El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué venís a vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, eh Javi, calla Que están hablando los mayores Ay, qué salón, crío ¿Qué es tu hijo, no? Ay, sí, hijo, sí Qué paciencia Venga, chaval Bueno, vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a ver Hombre, el warboot de inglés Pues no habré copiado yo Me hice con esto, eh, chaval ¿Y tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, eh Hombre, eres de matemática Con este te vas a sacar buenas perrillas, eh, señora Bueno, vamos a ver Cómo tienen los libros Pero bueno, señora Esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero sí, Quillo Esto es normal pintar una cara En medio del libro de matemática Es que te daba cinco bailar Bueno, pues vamos a ver Esto no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga Por el warboot El de lengua y el de mate Venga, unos 40 aurillos Que me ha caído bien Ay, va, eso me da para un juego de la play No, ni play, ni play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Ay, ay! ¡Javi! Mira el niño Que se lleva la pasta ¡Javier! Hola Hola, buen día Venga a ver las camisas Ahí están todas las camisitas Ay, qué linda que está esta ¿Cuánto está? Esa está a 900 mil pesos Pero tenés tres cuotas sin interés Voy a dar una vueltita Ya vengo Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar te dando gusto Ya me llené Pero voy a guardar las gomitas En este frasco Para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas Con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma Como que alguien está de mañoso aquí Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas Que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña De estar comiendo las cosas Que no son de él Papa americano Pica Pica Aquí yo mando Larín, cuida a tus hermanos gemelos Porque yo ya voy a venir Está bien mamá No te vayas a comer el chocolate en polvo Porque mi mamá va a estar bien enojada No Porque aquí yo mando Y vos dejaste pegamento donde estaba No quiero Hijo Si mamá Voy a ir a comprar el pan Y tené cuidado que no se caiga la plancha Y te vaya a quemar la camisa No mamá Nada de eso va a pasar Once minutos después La camisa se me arruinó Mi mamá va a estar bien enojada Yo todavía te dije No mamá Niños estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Ceylon Deseo que todo lo que voy a comer Sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideos rojos Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido Larín Larín A comer Mira por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín A comer Si mamá Pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay Dios Santo Al fin me escuchaste Larín Cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro Quebré la taza por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Buenas me da un café Claro con mucho gusto Bueno como este no me está viendo le voy a robar un pan Ve y este ladrón robándose el pan de la cafetería Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No eso es imposible Bien es más se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire aquí está Wow nunca había visto algo igual Bueno me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este si es metido Ladrón que roba ladrón Tiene 100 años de perdón Ay mi pendejo Ay mi pendejo Vaya niño voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2 tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana ¿Qué? Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Que aburrido está Ah con que el harín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido aquí hay tránsito Mamá se van a quebrar Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá suficiente para divertirme todo el día Mamá y este anillo de quién es Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá se me quedó trabado el anillo Ay no poné el dedo te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay me duele no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay mi dedito Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey no es tan chiquito Cachetes Larín a comer Ya voy mamá Ahí voy mami Ya vine mami Qué raro que Larín Junior vino si él nunca se caso A comer amor Este cachetes está muy raro ¡Música! ¡Muchas gracias! Yo toro Y a toro A toro A auffed A cour